Ya estamos nosotros al final de la misa, no, ya voy a darles a todos ustedes la bendición y voy a ahorita antes que nada, no, bendecir a todos ustedes y también a la perrita voy a bendecir. No, una perrita, no, pero la gente a lo mejor está pensando a la perrita animal, ok, no, porque te ríes, ok, ya viene, ok, con la perrita, ok, pónganse todos de pie, vamos a orar antes que nada por la perrita que quieren que yo les bendizca, ok, no, ¿cómo se llama la perrita? Zulivella, Zulivella, ok, tú también ya te bendecía Frankie, ¿verdad? Ven, no, no, aquí está también Frankie, ya lo bendije, ok, qué bonito, ok, todos son bienvenidos acá, todos, ¿qué pasó? Zulivella, ok, tienes tu Biblia y todo, ok, ya vamos, ya viene, ok, ya llevo mi Biblia, ok, tenga, voy a bendecir yo a la perrita. ¿Quieres que te la bendezca? Ven, ok, en tamalita, ok, todos oramos por ella, Zulivella, ¿cómo? Zulivella, Zulivella, ok. ¿Cómo es Zulivella? Zulivella, ¿cuántos años tiene ella? 15 años, wow, la cuidas bien entonces, ok, bueno, amén. ¿Sabes cuál es el santo para proteger a los animales? ¿No? Santo, San Martín de Borres. ¿Lo tienes? Este, es el único que lo compré, pero ahorita lo compro. Ok, ahorita lo compro. Ahorita lo compro. Sí, no, perdí, ok, no, para que no se les enferme en sus animales, San Martín de Borres, ok, no, es este, ok. No, si ustedes lo quieren, allá lo tenemos atrás, ok, ¿lo quieres? Si lo pagas atrás, ok, no te vayas. No, no, que me lo llevo para mi fran, que me lo proteja. ¿Ya vien? No, solo están bienvenidos, ok, muy bien. Ok, ya está bien bendecida, y le pueden darte el paquete, ¿conocen mi paquete? Le pueden dar, ¿conocen mi paquete? Sí, y por eso vienen hoy. ¿Tú no me ves? Sí. Tienes que ver mi Facebook, está todo allá, ok. Sí. No, para darle a ella agua bendita, exorcizada en su agua, ok. Y también la sal bendita, exorcizada en su comida, ok. Para que estén bien ella, ok, y tú también, no, me lo llevo. ¿Quién? El paquete y el sirio grande, también lo llevo. ¿Llevas qué? El sirio grande, el sirio, y el grueso grande. No, por qué te digo. 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 No, ya los puede que hay muchos días, muchas cosas son muy importantes en México. San Martín de Pores para hablar, y tu Biblia. Y mi Biblia, yes. No, perfecto. Bienvenido, y se agradecen todos. Ahorita les voy a dar una bendición a todos ustedes, ok. Oh, Padre. Mande. Yo quería una oración especial suya para mi trasplante del riñón. Oh, ¿te trasplantaron el riñón? Me lo van a trasplantar. ¿Te lo van a trasplantar? ¿Cuándo? El primero Dios en diciembre. Mi hijo es mi donante. Tiene que bajar 15 libras más para los perros. ¿Cómo se llama tu hijo? Jaime. Oramos todos por Jaime para que se ponga abierta y baje las 15 libras. Y por, ¿me dijiste que te llamabas Conchita? Sí. Betsy, ok. ¿Por qué pensé que eras Conchita? Porque por Betsy pedimos nosotros, ¿no? Para que le vaya bien en su trasplante de riñón este próximo diciembre. Amén. Usa el paquete, ¿ok? Sí. Sí, te va a ayudar re mucho. Por eso llevo todo, todo. Ya lo voy a poner al calor. Oh, perfecto. Para que no lo dejes rotilados. No se me olvide. Oh, perfecto. Yo también, Padre, yo también quiero que ore por mí y yo tengo cáncer en el hijo. Oh, wow. ¿Estás usando el paquete? ¿Estás usando el paquete? Sobre todos ustedes. Amén. La misa ha terminado. Vayamos todos en paz. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Miren mi nueva amiga! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Hola, hola, hola hola, 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 hola hola, 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 hola hola, hola Gracias. ¿Quiere una foto mientras que yo la voy a estar besando? ¿Cómo salió? ¡Ay, mira qué chulo salimos! ¡Wow! 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 Está muy chulo, está muy chulo. Wow. Gracias. Wow. Wow, salimos en el bien. Sí, sí. ¿Te llamas evangelista? No. No, no, no. No, no, no. No, no. Here's another one in case you need another one. Oh, okay. Here's the broadcast. Oh, this is okay. You get it? Yes, sí. Gracias. Oh, I was there. Gracias. ¿Qué te perdió? No. She lost her glasses. Did you put them in the purse? She lost her glasses. Well, they could be in the church. Hola, ¿qué tal? No, they're nice. Claro. Arriba Nicaragua. Gracias. Hola. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Para mi nueva hermana. Gracias, señor. 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 y ya tienes mi paquete para que lo entiendas, has escuchado de agua bendita, exorcistada y todo, has escuchado de eso, ok, mira, el instante, llévalo a la palanca, el día hay que hacer la oración de liberación porque canta, 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 si, ellos te van a hacer, y ahorita yo voy allá, y ahorita yo voy allá, a los barapas que andan, vanic certainos, así, ellos son para yε con derecha, ¿Sí? Encantado yo. Bienvenido a ti también. Que se te quiten, ¿verdad? Hola. ¿Usted hace el paquete? Sí, obvio. Foto. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Ya está para atrás. Ya regresó para atrás. Hola. ¿Se aplastó? Que Dios te bendiga. Gracias. ¿Se aplastó? ¿Se aplastó? Sí. ¿Se aplastó? ¿Se aplastó? Sí. ¿Se aplastó? Sí. ¿Se aplastó? Que se ponga ahí al lado para la foto. ¿Se aplastó? Acá. Allá. ¿Ve? Él no escucha bien. ¿Por qué ahora? ¿Qué tal no se le pongan ahí? Vengan a usted. Decirle que le eche la bendición a la licita. Quiero decirle que le eche la bendición a la licita. ¿Por qué es lo que se le hace? ¿Quién quiere que le eche la bendición a la licita? ¿Qué gusto de Dios? ¿Qué gusto? Pues síguele. Así que hasta que te... Ya te lo seguimos mirando. Muchas gracias. Ya te lo seguimos mirando hasta ahora. Muchas gracias. Ay, mi papá. A él le encanta. 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 Bendito tú eres de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de los lugares. Desde Oregon y Guatemala. Oh, sí. ¿Cómo tú te llamas? Feliz. 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 Abue, aún existía. Ah, una idea. O una idea. Su madre, ¿cómo se llama? Elena. María Elena. Oh, mi abuelita se llama Elena. Oh, y Abelino de Jesús, mi papá. Oh, Abelino. Sí, dale. Muchas gracias para decirme. De nada. ¿Se surtieron de algo? Sí, mucho llevamos. Porque ahora el otro año me convirtió. Oh, perfecto. Sí. Venganse para el 12 de diciembre. Ojalá y Dios quiera, padre. Sí. Hola. Buenos días. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Allá están los páginas. Ahorita aquí Laura te va a ayudar. Ella te ayuda con todo. Vayan con ella, ella me ayuda. Ayúdenme, sí. Díquenle todo. Hola. Hola. Ella viene cada ocho días. ¿Haces compusas también? ¿Hago compusas? ¿La próxima vez te traigo compusas? Pero de queso y jalapeño. Sí. ¿O de frijoles? ¿Y queso? Primero Dios. Gracias. Gracias. Sí. Ya está. Tienes el paquete. Sí. Se va a ayudar. hay otra foto foto, muchas gracias padre, nos vemos mañana padre, padre padre, padre padre, padre padre, padre 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 padre